Todo pasa en 24 horas. Alerta temprana preventiva por viento, declaró Senapred. La medida se debe a que se espera intensidad normal a moderada entre jueves y viernes en los sectores litoral, cordillera de la costa y valle, y posible viento blanco entre miércoles y sábado. Junto a ello, la Capitanía de Puerto de Constitución anunció marejadas para mañana y el miércoles. A propósito de avisos, mañana habrá alerta ambiental en Talca y Maule. La decisión de la delegación presidencial implicará que no se podrán emitir humos visibles entre las 18 y 23.59 horas. La PDI investiga un homicidio que sucedió la noche del sábado en una plazoleta de Talca. Ocurrió en Avenida Colín, con 29 Sur. Ahí un menor de edad fue encontrado con diversas puñaladas. Todo pasa en 24 horas.